Esta canción, en realidad, la tengo grabada pero no la he colgado en ningún sitio. Es un homenaje a la música. Porque yo creo que en este mundo tendrían que haber menos policías, menos políticos y más música. Es lo que tiene que haber. Y más respeto a la gente que hace algo, ya sea magia, música, teatro, lo que sea. Porque lo importante en esta vida es hacer lo que a uno le guste. Y ya está. Y todo lo que digan los demás sobra. Espero que no haya venido el alcalde. No, no. Me han hablado muy bien de él. Me han dicho que… Bueno, fíjate si no estará, de verdad. Ahora que no está… Ah, vale. Me han hablado muy bien. Me han dicho que en Macarizas todos son ricos. Yo no tengo nada, Héctor. ¡Hoy! En Macarizas todo el mundo tiene dinero. Todos. Pues yo no se cago aquí, oye. Eh, pero una cosa. Para el alcalde todos nosotros somos perroflautas. Somos terroristas. Yo no quiero ir a… La gente de ella es superior y no se paga con dinero. Y si yo le escribo esto expongo mucho que la quiero. Ella siempre es lo primero. Ella es quien mejor ayuda. Y no entiende de fronteras, ni de razas, ni facturas. Solo entiende la escritura y sonar en escenarios. Ignorando a los que plasman odio en sus comentarios. Ella mueve tierra, cielo y mar. Fluye en el aire y me hace sentir sensaciones. Y es que lo hace como nadie hace. Que todo se cambie, me levante y sea fuerte. Cuando siento su presencia se me olvida hasta la muerte. Esta es mi suerte. Y por ello doy las gracias de poder soñar con ella. Y que me entrene esas ansias de agradecerle siempre por todo esto que nos une. Yo quiero estar con ella pues me levante a las nubes desde que la conocí. Tiene algo que me pilla cuando yo apago la luz. Ella viene y me acaricia. Ella no tiene malicia. Y hace que no tenga miedo porque cuando viene a vivir siento que estoy en el cielo. Ella la tengo en mi mente y siempre hace que yo rime. Me hace sentir diferente cuando algo me deprime. Ella es mi ángel de la guarda. Con ella lo tengo todo. Hace que no esté vacío y nunca me sienta solo. Cuando de golpe aparece hace temblar tantas veces. Cada día da energía y a mí siempre me apetece. Ella es superior y no se paga con dinero. Y si yo le escribo esto es por lo mucho que la quiero. Manos en el aire todos. Para que se vaya toda esta gentuza. Bienvenidos a este estado conocido como España. Donde roban los que mandan y al obrero. No se le engaña. Donde hay gente sin entraña rechaza a los inmigrantes. Y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés. Seis millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez a España entera. Por la gente que le cuesta tener algo en su deber. Espera. ¿Asesinar a un animal es una cultura? Le deseo todo el mar a quien apoye esta tortura. Esto es pasar a factura. Más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia. Estoy harto de este engaño. De un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Por banqueros, constructores, tapadero y Rajoy. Y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos. No dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Dependamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo y juntos el cambio es posible. Le usemos todos la razón. Esto no es indignación. Es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión. Si temo revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener que un puto duro. Y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro. Casi todos sois iguales. Rambiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales. Dejáis a la gente en paro. Pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo porque estoy hasta los huevos. De que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula transmitir información. Que recorta en sanidad, suelos y en educación. Y la selección de fútbol la usa como distracción. Para crear desilusión por ganar una Eurocopa. Y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Y que la gente está que esclavada. Porque sois unos ladrones responsables de la gente. Que ahora duerme entre cartones. Luchemos todos juntos. No dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Que defendamos los derechos y que nunca se os olvide. El poder es tener el pueblo y juntos el cambio es posible. Usemos todos la razón. Esto no es indignación. Es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión. Vitemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Vangarín se ha ido a catar. Pero por mí se puede ir a tomar por juntos. Pensad en vuestros hijos y en lo que queda de vida. Lo único que sube aquí en España. El trabajo ya no dura debido a unos empresarios que han encontrado dos basura. Con la ayuda familiar es como os querría ver. Y pagando 700 por un piso de alquiler. Si sabéis que moriríais en tan solo un par de días. Pagaréis el sufrimiento de todas nuestras familias. Culpa de esas mentiras que decís por unos votos. Tenéis las almas mentiras. Y eso lo sabemos todos. Perdóneme Rajoy. Perdón si le molesto. Usted nos pide un gesto. ¿Qué hora y me pico esto? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a llevar con preso. Bien. Bien, chavales. Si algún día escuchas esto, quiero que siempre sonrías. Las mañanas se hacen largas y las noches son más frías. Pero me haces compañía desde arriba y eso quiero. Que me llenes de alegría noche y día desde el cielo. Y es que vayas donde vayas, tú estarás dentro de mí. Pensaré en cuando nos vimos y aquel beso que te di. Pensaré en aquel instante, tú eras lo más importante. Una chica impresionante con la vida por delante. Yo no quiero pensar hoy en las cosas que no hicimos. Más bien, yo me quedaré con los besos que nos dimos. Con cómo nos conocimos y con todo lo que sabes. Para mí, tú eres tan grande que ni en este cielo cabes. Tu familia y tus amigos te tendrán siempre en la mente. Eres alguien diferente, una persona excelente. Después de este accidente, se rompió mi corazón. Y por todo lo que siento, te dedico esta canción. Y a pesar de todo esto, tú no quieres verme triste. Y si ves que yo sonrido, es por los besos que me diste. Que tú eras la primera que quería mis canciones. Te ponías una mía para ti de buenas noches. Y esto es lo que más me llena. Y por eso te lo escribo. Cuida de tus padres siempre igual que hicieron contigo. Y yo sabes que te quieren más que a cualquier otra cosa. Que tu madre está orgullosa porque eres vagabillosa. Y ahora desde que no estás, en mi alma solo llueve. Yo te espero como un conto para ver su día. Porque si es que ya no me concentro, es como en una tendencia. Que allí donde tú vayas solo espero que estés bien. Y es que las cosas más bellas, por desgracia, no se ven. Por eso son de mí, pero te vas bien al vivir. Muchas gracias. Gracias.